La UVB Apigola Cienfuegos tiene comprometidas para este año 772 toneladas de miel, cifra que se encuentra a más de un 90% de cumplimiento. Con 44 productores distribuidos en toda la provincia, el territorio se convierte en uno de los más representativos del país, con rendimientos de 60 kilogramos de miel por colmena, cuando el promedio en la isla gira alrededor de 48 kilogramos. Cienfuegos está dentro de las cuatro primeras provincias del país, incluso este año estamos previstos cumplir, este año como ha sido un año de tantas vicisitudes, tenemos previsto estar entre las cuatro provincias que cumple. La cosecha de diciembre depende en gran medida de la naturaleza. Si no hacen baja temperatura, la campanilla, que es la floración de este mes, no se agregue el net tan necesario. Entonces, unido al manejo que se le haga, la preparación que uno haga, si no hay baja temperatura, es imposible. La producción de derivados como la cera, el polen y otros, también constituye un punto fuerte para este sector en el centro sur de Cuba. Y para el próximo año se prevé incrementar algunas producciones. Nosotros producimos también, aparte de la miel de abeja, propóleo y cera. La cera se recoge para hacer las láminas, la cera el productor le entrega y retorna en forma de lámina para la colmena. El propóleo se le da, se entrega a farmacia. Empezamos también la producción de polen, estamos enfrascados para el próximo año en la producción de jaleas reales. En gran medida, la construcción de colmenas se realiza de forma artesanal, por lo que sortear problemas con la madera y otros insumos ha sido un reto para los apicultores, que a pesar de los obstáculos, mantienen e incrementan sus niveles de producción. Alien Armas Enríquez, Notisú.